estudiantiles. Y es que se prevé este mismo tráfico fluido debido a las vacaciones en los centros educativos y se espera que se retomen sus actividades a partir del próximo martes. El tránsito según autoridades pues sigue siendo aceptable en un 80% de sus ejes principales. Ahora bien, hubo un incidente hablando de carreteras y nos vamos a la ruta antigua Guatemala donde varios carros pues tuvieron un hecho de tránsito, son accidentes que se dan precisamente en la bajada de las cañas. Esto se dio ahora en la madrugada pues por el momento las autoridades siguen también realizando sus operativos en ese punto. Sin embargo pues vale la pena tener mucha precaución si es que usted se dirige hacia la antigua Guatemala. Tuvimos que salirnos un poco de la ciudad debido como le digo a estos hechos de tránsito que no se presenta mucho pues por la poca circulación en la ciudad o al menos la menor circulación en la ciudad en estos días. Sin embargo en distintos puntos de ingreso por carreteras si se prevé hayan bloqueos y es que campesinos anunciaron bloqueos para este miércoles precisamente para hoy y estamos hablando de algunos puntos como Cuatro Caminos, Totonicapán, Los Encuentros, Chimaltenango, El Zarco, Cocales y Las Delicias son algunos puntos que los campesinos anunciaron para esta mañana estar bloqueando. Si es que usted tiene planeada una salida o ingresar a la ciudad a partir de alguno de esos puntos pues le recomendamos tenga usted mucha precaución. No se reporta ningún hecho de tránsito por el momento en la ciudad de Guatemala como le digo. Sin embargo pues vale la pena siempre tener precaución. El día es un día hermoso, hace un poquito de frío pero bueno es normal también en este mes del año y es un cielo despejado así que por ahora aquí yo con mi ojo a ojo de buen cubero irían por ahí yo no estimo pues alguna lluvia pero no me crean a mí mejor crean el pronóstico que estará dando Lorraine en unos momentos y por supuesto nosotros con toda la información que tendremos desde las calles más adelante. Buenos días. Gracias por información 6 de la mañana con 30 minutos Julio León y hay más noticias. Justamente Ricardo tenemos que informarles de información de último minuto y es que ponga mucha atención porque la red nacional de víctimas del conflicto armado interno han informado que hoy podrían realizar bloqueos en Cocales, Xuchitepeque, La Virgen, San Marcos, el cruce de Cunén, Cuatro Caminos, Comán, Chimaltenango, El Zarco, Las Delicias, el aeropuerto de Santa Elena, La Cumbre, Santa Cruz, de Quiché y Sololá. Importante información, esta manifestación se espera que inicie a las 7 de la mañana, autoridades de tránsito se mantienen pendientes ya que esperan esto pueda afectar los ingresos a la ciudad y el tránsito en diferentes puntos del interior del país. Les recordamos entonces Cocales, Xuchitepeque, La Virgen, San Marcos, cruce de Cunén, Cuatro Caminos, Comán, Chimaltenango, El Zarco, Las Delicias, el aeropuerto de Santa Elena, La Cumbre, Santa Cruz, de Quiché y Sololá. Manifestaciones que se espera inicien alrededor de las 7 de la mañana. Información que por supuesto estaremos compartiendo con ustedes y le estaremos dando seguimiento para que puedan conocer lo que sucede en diferentes puntos de la ciudad. Con las 6 de la mañana con 32 minutos, continuamos con más información. Hay otras noticias que compartir también a esta hora por supuesto, así que las vamos a presentar. Hay otros temas y uno vuelve a involucrar. Yo creo que en estas semanas de aquí hasta que se realicen las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump va a ocupar en distintos escenarios, no solo en su país, planas y noticias, ¿verdad? Exactamente, protagonismo, ¿verdad? Bueno, fíjense que sí, esto ocurría en Escocia precisamente hace unos días cuando se anunciaba lo de Brexit, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos estaba presente en su campo de golpe, estaba visitando precisamente esta escena cuando le resulta con esto una manifestación, sí, en contra de él. Y es que recientemente, como le comentamos, visitó su campo de golpe en Escocia y hasta ahí llegaron manifestantes con banderas mexicanas. Con pancartas, con temas como, paren el odio, se instalaron sobre una colina cerca del Club Internacional de Golf Trump en el noreste de Escocia y gritaron consignas contra este magnate. Vecinos del club también colgaron la bandera mexicana en sus casas para protestar por la ampliación del campo y para expresar su solidaridad con México ante los planes de Trump de construir un muro con su vecino del sur que llega a la presidencia. Este se trata del primer viaje al extranjero de Trump desde que obtuvo los delegados necesarios para ser el candidato republicano. Así entonces, las manifestaciones en contra de Donald Trump llegan fuera de Estados Unidos a Escocia, donde muchos están pronunciando al respecto. Aún así, las encuestas esta mañana dicen que Hillary Clinton solo, bueno, avanza unos dos puntos arriba de Donald Trump. Así es que estas elecciones se prevén cerradas y reñidas en Estados Unidos. De alguna u otra manera hay que analizar, luego de lo ocurrido ayer en Estambul, justamente en este aeropuerto, uno de los más importantes de Europa, recrudece nuevamente a la lucha contra el terrorismo. ¿Cuál es la posición que va a tomar también el electorado en relación a esto? Porque sabemos que Donald Trump, una de sus banderas justamente es prohibir la entrada de inmigrantes y el tema del terrorismo es muy, muy caro al sentimiento de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Lo podría llegar a favorecer en cierta forma. Podría ser, sí, aunque esta mañana ya la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, o sea, los tres, o sea, estamos hablando de Casa Blanca, Barack Obama, se han pronunciado en contra y han condenado los ataques ocurridos en Turquía. Vamos ahora a hablar de otro tema. Siempre hay algo que... Un tema más livianito. Ya venimos pesaditos, venimos 35 minutos más, 35 más 15, 51 minutos de estar, pero con todo. Nos vamos a relajar. Exactamente, un tema más liviano. Yo sé que a Krista y a Pedro le van a gustar, que son amantes de los animalitos y tiene que ver con dos pandas. Sí, ellos nacieron en la China. Bueno, fíjense que ahora están, bueno, teniendo cierta dificultad, especialmente uno de ellos, el más pequeño, que fue trasladado a cuidados intensivos por su frágil estado de salud. Lo vamos a conocer a continuación. Llegaron al mundo dos pequeños osos panda el domingo en Macao. La osa panda gigante Shin Shin dio a luz a los mellizos en un pabellón de la isla de Koloane. El mayor pesó 138 gramos y el más pequeño poco menos de 54, por lo que debió ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. La tasa de mortalidad de los bebés pandas en su primer año de vida es muy elevada. Shin Shin y su pareja Kai Kai fueron un regalo de China a la región administrativa especial de Macao, a donde llegaron el año pasado. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, compartimos estas noticias también con ustedes. Gracias, María René. Y ahora hablamos de los deportes una vez más. Tenemos buenas noticias en materia nacional, Pedro, y por supuesto también internacional. Claro, sí, bueno, vamos a empezar un poco ahí con lo internacional, pero siempre con la portada de Todo Deportes de Prensa Lidre. La ponemos entonces en pantalla y pues vamos a hablar siempre de Guatemala. Juran por Guate. Barrondo es el abanderado de la legación nacional. Ese es el título principal de Todo Deportes en este miércoles. Ya empezamos también pues a hablar un poco más de Juegos Olímpicos y esta pasión de río que vamos a vivir. Bueno, de los 21 atletas clasificados, 16 fueron juramentados ayer. Únicamente pues falta definir la plaza de levantamiento de pesas ya para que vayan todos nuestros atletas completos de estos Juegos Olímpicos. Dentro también pues de todos los deportes tenemos bastantes fotografías de esa ceremonia pues tan importante y muy emotiva. Los diferentes atletas, por ejemplo, los seleccionados de vela como Juan Maegli, Charles Fernández también, el atleta de pentatlón y también está el seleccionado de tiro Enrique Brol. Y bueno, y bastante, mucha información también. Y luego pues del ámbito nacional pasamos a la Eurocopa. La Eurocopa pues sigue vigente. Recuerde que mañana usted tiene los partidos de Polonia y Portugal a la una a la tarde y bueno, Portugal sueña con superar a Polonia y llegar a semifinales. También pues hablan un poco sobre cómo Alemania se prepara, cuál va a ser el futuro también de la selección española, que por cierto pues es incierto. Y pues vamos también un poco sobre el que la CONCACAF define calendario. Eso es entonces lo que sucede en Todo Deportes y bueno, obviamente también no descuidan a Messi. También hay muchas noticias en torno a su renuncia y esto usted lo puede saber leyendo Todo Deportes de Prensa Libre. 6.37 de la mañana y de Todo Deportes pasamos entonces al deporte internacional y destacamos que la Asociación de Fútbol Argentino confirmó en su supuesto al técnico Gerardo Martino. Además, Dani Aldes fue presentado con la Juve y lo último de Wimbledon. Así que por favor, vean la nota. Luego que Lionel Messi anunció que no seguirá más con la selección argentina, ha iniciado una campaña que busca que el Díaz reconsidere su decisión. El mismo presidente de la República, Mauricio Macri, se ha unido al movimiento mientras Diego Baradona afirmó que la pulga lo dejaron solo a los directivos, pero no sucederá eso con él. Asimismo, una maestra escribió una carta donde le pide a Messi que no le haga creer a sus alumnos que en Argentina solo importa ser primeros. Esta es alguna de las formas por lo cual varias personas buscan que reconsidere su postura. Argentina no pudo nuevamente contra Chile en la final de la Copa América y con esta fue la cuarta ocasión que Messi no ha podido ganar un título desde la Copa América 2007, 2015, 2016 y la final del Mundial de Brasil en el 2014. La selección de Italia derrotó categóricamente dos goles por cero a España y avanzó a la ronda de cuarto de final. La primera anotación del juego llegó en un disparo de Eder, pero de Gia otorga rebote y el mismo lo aprovechó Giorgio Gellini para el uno por cero. Cuando el partido finalizaba apareció Pelé con el sello de la victoria del boleto de los Azurri y habrá nuevo campeón en la Euro. Italia y Alemania será otro duelo interesante en cuarto de final. La sorpresa en la Eurocopa hasta el momento la dio Islandia, quien derrotó dos a uno la favorita Inglaterra que se había puesto a ganar apenas a los tres minutos por la vía del penal que concretó Wayne Rooney. Dos minutos después en la táctica fija apareció Sirurson para empatar el juego, pero el minuto 18 en una serie de toques apareció el remate de Sirurson con su disparo y el error del portero Hart para colocar el 2 por 1 que progresó hasta el final de los 90 minutos. Islandia, la iniciante del torreo eliminó a una favorita y ahora se medirá a Francia en cuartos de final. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, ya que estamos en el deporte internacional, sobre todo el fútbol, pues me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentarles sobre un, hay un video viral, el último video viral de todas las noticias de Messi y es un niño que llora, pero llora a mares y bueno, la madre le pregunta que por qué está llorando y él da esta explicación. Así que por favor, veámoslo. Bueno, decíle algo a Messi que se lo vamos a mandar, a ver si le llega. ¿Qué pasa? No, me estás mirando para mandarlo a papá. No, te estoy activando porque te lo podemos mandar por Twitter. Que no se vaya. ¿Por qué no querés que se vaya? Porque si le no ganamos un partido solo. ¿Qué más? ¿Qué más le querés decir? Y que todos se pueden cometer errores. ¡Me decíle algo a mí! ¿Y que todos se pueden convertir en qué? Que todos pueden cometer errores. ¿Que todos pueden cometer errores? Bueno, decíselo. Dale. Decíselo que se lo vamos a mandar. Gordo. Dale. Ponete bien y decíselo. Decíselo que lo bancás y que queremos que sigan las elecciones y que nos siga dando alegría. No podemos ganar nada. Si jugamos en otra final, no vamos a jugar segura. Es porque eres el mejor del mundo y no tendrás que retirar nunca. Ni cuando tengas 10 años ni nunca. Decíle que lo querés y que... Esperemos que le llegue este mensaje. ¿Eh? ¿Le querés decir? Por favor, Messi, quedate. No quiero que te... No quiero que te vayas. Bueno, y esto es parte entonces del video. Pues hay mucha gente comentaba, si a uno les daba también pues risa. Y otros comentaban de que la madre, pues, ¿por qué presionaba tanto al niño? Pero como ven, siempre, pues hay muchas cosas siempre en las noticias, video viral. Y bueno, aparte de eso, también le acaban de colocar una estatua a Messi en el Paseo de la Gloria en Buenos Aires, Argentina. Y Messi sigue dando noticias. A ver qué es lo que pasa. Terminamos hasta aquí el Deporte Internacional y seguimos con más. Bueno, usted, porque no vieron mi video. Sí, no, el video de Ricardo está un poco parecido. Lloraba un poquito con más fuerza. Creo que lloraba también. No, pobrecito. Ojalá que replantee su decisión. Pero bueno, vamos a las noticias. A esta hora sé con 42 minutos. Los titulares, si usted nos acaba de sintonizar. Vamos. En el caso de cooptación del Estado, hoy se espera que los abogados defensores al juicio en el caso de cooptación del Estado den a conocer sus argumentos y traten de amparar a sus defendidos.